Pero qué bello es soñar, a veces mejor sería no despertar, a veces te recuestas buscando, ese sueño que estabas soñando, un sueño nunca es normal, a veces te pasa la fantasía, a veces no los recuerdas al día, a veces te hace sentir agonía, no, no se recuerdan fácilmente, incapaces de guardarlos en la mente, es increíble como llegan a veces, como libros que se escriben en presente. Pero qué bello es soñar, a veces mejor sería no despertar, a veces te recuestas buscando, ese sueño que estabas soñando, pero algunos sí se recuerdan, algunos se levantan contigo, algunos te dejan anonadado, nunca sabes el tiempo que han durado, esta noche el sueño no ha dejado, ni recuerdo, ni huella, ni daño, intento recordarlo, sin lograrlo, había una escalera y tú, en un peldaño, pero qué bello es soñar, a veces sería mejor no despertar, a veces te recuestas buscando, ese sueño que estabas soñando, pero qué bello es soñando, pero qué bello es soñar, a veces mejor sería no despertar, a veces te recuestas buscando, ese sueño que estabas soñando,